Y people como están yo me encuentro super archimega chévere Hoy buscando el mapa oculto en el chicken goon Ya tu sabes la nueva actualización en el chicken goon ha traído muchos secretos Y entre ellos un mapa oculto porque mira lo que me dice este crack Steve hay un rumor que si vas a servers le pones todos los modos y bajas hasta abajo Habrá un mapa secreto que se llama beer Farm Entonces vamos a averiguar si ese mapa existe o no existe Entramos aquí a los servers y me dice si pongo todos los mapas Me va a aparecer al final un nuevo mapa oculto ¿Será verdad o no será verdad? Sí mi bro Aquí lo podemos ver que dice big farm Vamos a seleccionar si hay salas creadas No No mi ki Mira si selecciono por ejemplo forts me salen todos los mapas creados en forts En base 1 también En shallow house también mira lo ve Pero si selecciono big farm no me sale ¿O será un nuevo mapa que van a agregar muy pronto? No lo sabemos porque shallow house siempre nos sorprende con cosas ocultas Bikin Vamos a create game De repente está por aquí ese mapa No Tan solo hasta town 4 De repente en team fight En racing nada Sandbox no kill Porque aquí aparecen otros mapitas Solo aparece el farm 2 Single mode Tiene que haber este mapa o donde estará oculto Donde lo podremos encontrar el modo tanques nada De repente el modo offline Chequemos de repente en el modo offline No solo está hasta el town 4 El último mapa que han agregado en la actualización 3.4.0 Pero ahora donde se encontrará ese mapa ¿De verdad estará oculto? ¿Será un mapa que lo agregarán en una próxima actualización? No lo sabemos mi ki Pero de todas maneras intentaré averiguar Donde podemos ver ese mapita Y mi people ya estaba a punto de subir el video Porque no encontré el mapa oculto Pero resulta que si existe Yo pensaba que era un mapa que pronto lo van a agregar Y espero que si lo agreguen en nuestros celulares Porque este mapa solo lo puede tener poca gente mi bro Claro ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es eso? Es que mira lo ve Me acaban de prestar un celular de la manzana mi bro Y ahí si está el mapa Y curioso ¿No te parece? De verdad ojalá que pronto lo agreguen a Android Y mira entramos aquí en otros modos En el modo offline Y vamos hacia el final Y mira lo ve Aquí lo tenemos el Big Farb El mapa oculto Que ojalá pronto lo agreguen A nuestros celulares Y vamos a darle a Create Game Y mira lo ve mi bro Aquí está el mapita de Big Farb Que de verdad está súper grandote Oye pero como se ven los colores Las sombras Mira ya tenemos unas cosas que nos dan electricidad No tiene un montón de detalles No sé si irá a funcionar en nuestros celulares No lo sé bro Aquí tenemos la mega granja Oye tiene un montón de detalles Que bacán mi bro Espero lo agreguen pronto Y aquí lo tenemos El Big Farb Aquí está la plantación Mira lo ve Uff Que chévere que se ve Esto mi King Tenemos aquí las sandías Un montón de sandías para comer Aquí estas cosas No sé qué son Aquí tenemos Los tomates Esto no sé qué son También Está bien grandote mi King Esta es la zona de las vacas Los caballos El establo De verdad que el mapa está bien bonito Uy está inmenso bro Parece que fuera infinito A la bestia Vamos a recorrer Vamos a sacar un cochecito al toque Para ver qué onda Mira los árboles Tienen sus manzanitas Tiene unos limones por aquí Esta plantita O no si serán mangos Voy a sacar por aquí Un cochecito A ver qué cochecito tengo Vale vamos a recorrer por aquí Por la zona Oye espérate 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 Frena un toque mi bro Aquí tenemos La zona de los correos Mira cuántas personas viven Cinco personas Eso significa que deben haber Cinco casas por aquí Ahí está el rancho Tenemos Mira un montón de frutas Tenemos las La sandía Tenemos Que ya me olvidó su nombre De esto Un montón de frutas Que venden por aquí Míralo ve A la bestia El repollo Las naranjas No está bien bacano Esta zona Oye el Big Fan Está chévere Vamos hasta el final Del mapa Espérate Hay algo que no he visto No veo al sol Ahí está el sol O será la luna Me supongo que debe ser el sol Porque la luna No lo veo No sé si cambiará De estación Como otros mapas Que cambian De estación De verdad Que está bien grandazo El Big Fan ¿Y qué se ha hecho La gente De esta ciudad? No lo sabemos Mi people No lo sabemos ¿Qué? Se habrán hecho Toda esta gente ¿A dónde habrán ido? Y aquí nomás Se termina el camino Sería bacán Que hagan una mega ciudad Que chévere Vamos a ver al otro lado A ver qué onda Vamos al otro lado Mi bro Ey 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 ¿Por dónde me estoy yendo? Vale vale Estaba haciendo mala jugada Vamos con mi coche Que tiene unas mega llantas Pasamos por el rancho Que bacano Que se ve por ahí Los árboles Más casitas Uy 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 Casi me muero por ahí Más casas Más ranchos por ahí Invernaderos También vemos Hay más plantaciones Vamos al otro lado Del mapa A ver qué onda Aquí nomás se termina El mapa Salimos Uy mi carro Se fue al abismo Pobrecito Chao Habrá cosas ocultas En este mapa No lo sabemos Mi bro Pero de que existe Existe Entonces Este rumorcito Es Verdura Ahí está mi bro Si quieres que hagamos Algo en este mapita 500 likes Y remodelamos Cualquiera De las casas Del big farm Y bueno Mi people Espero que me vuelvan A prestar Ya tú sabes 500 likes Y pido que me presten Nuevamente Esta cuenta Esta cuenta Para poder Jugar Y construimos Algo Bien Chévere Y bueno Steve se despide Nos vemos en una próxima Oportunity Chao Chévere Chévere Hace Chévere Chévere